En la ciudad de Quibdó, tenemos varios compañeros que estamos ahí agrupados. Estamos estudiando la piscicultura, que nos están dando un taller del SENA para buscar un mejor modelo de vida, que no sea con la guerra, sino que sea algo pacífico, ayudar para el país y para que nos ayude a todos nosotros. Que seamos ejemplos de vida en la ciudad. Lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos, podemos constatar que, a pesar de que no tenemos un conocimiento, sí podemos. Sí podemos y vamos paso a paso, bien encaminaditos, gracias a las enseñanzas del SENA, gracias a los mismos campesinos que ya tienen su experiencia. Entonces estamos recopilando toda esta información y nos estamos preparando para poder enfrentarnos a un porvenir con pie firme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!